¡Hey! ¿Qué pasa, Doto de Zelandia? Soy Pachi Mejías, posiblemente el gamer más manco del mundo y estamos aquí en Fortnite y vamos a intentar completar la misión de acceder a la cámara del rincón rencoroso en Fortnite, temporada 3, Waterworld Waterworld es como la he llamado yo, no es como se llama, pero es que me recuerda tanto a la peli de Waterworld que si no la habéis visto, mega turbo ultra recomendadísima eso sí, estamos aquí ultra vendidos porque lo he intentado un par de veces me han reventado, posiblemente intentaré subir los vídeos ¡Madre del amor hermoso! pero es que mira que mamotretos hay quieto para, chacho, 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 chacho vale, trotico menos y no me quedan balas, espero que tengas armas tú coleguita, 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 coleguita vale, vale, tiene un arma, genial un arma con 40 balas bueno, un arma con 76 balas vale ¡Madre mía! a ver, manté la seriedad somos guerreros, expertos no le tenemos miedo nada ¡Uy, bo! ¡Madre mía lo cayó ahí! ¡Madre mía lo cayó ahí! ¡Madre mía lo cayó ahí! mira, he encontrado la cámara para todo el que no sepa la cámara es esto que está aquí así que nada estoy escuchando algo él está ahí vale vale ¡cuchirí! ¡cuchirí! vale, coge esto de la cámara ¿y? ¡muerda! no puedo ver ahí pero nos piramos pirata, pirata, pirata oye, que voy a conseguir el libro de esto de meterme en la cámara secreta esta mierda ¡muerda! ¡muerda la cámara! ¡muerda! ¡muerda la cámara! ¡aquí! ¡aquí! ¡la cámara está aquí! ¡a ver qué necesitamos! ¡cámara abierta! ¡cámara abierta! ¡que entro, que entro, que entro, que entro! ¡entro! ¡entro! ¡está cortándolo a entrar en la cámara! ¡ay! ¡a ver qué tensión! Madre mía En el decimo noveno intento Pues nada, lo conseguí Y ya con esto pues nada Un besazo, sed felices Y hasta el próximo vídeo Adiós Adiós